No pierdas tiempo, haciendo que siempre encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Tus veces con la misma suerte no ha corrido nadie, todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa, pobre de lo que siguen de mí, no me van a dar risa Y créeme tú que no parezca, no es que te maldiga Es solo que te di amor, el bueno y te lo di hasta pa' llevar Ahí va, cargando mi sello de cualidad Y en qué cabeza cabe que de mí te hace olvidar Si fui y soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mi beso en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy Y en el más alto ahí estoy Y en el más alto ahí estoy Que ya voy a llevar Que ya se va y vas longa siempre en tu vida lo mejor Y en el más alto ahí estoy Que expedite que de mí te hace olvidar Sin juicio y voy a ser siempre tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo Mejor a todos ustedes con muchísimo gusto continuamos